Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No sé una jena, no sé nada más No sé nada más Tómame la mano que tú